Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, soy Stephanie, en el día de hoy estoy despeinada, pero vamos a grabar el wrap up de febrero, es decir, que leí durante febrero, apenas van dos meses del año, pero debo confesar que estas lecturas de estos dos meses han sido muy meh, nada tan relevante, ni que yo diga wow, salvo dos libros, o sea, bueno, tampoco he leído tantos, creo que llevo seis libros, y de esos seis libros solo dos han sido como buenos, y entretenidos, pero siento como que un poco de tedio de leer, porque me han tocado lecturas muy malas estos meses, esperemos que ahora que es marzo se recupere todo esto, pero bueno, vamos a empezar. El primer libro que leí durante febrero fue La única de Guadalupe Marín, este libro pertenece a la colección Vindictas de la UNAM, es una colección que pretende rescatar libros que fueron olvidados, desechados, o desdeñados en su momento por haber sido escritos por mujeres, y bueno, los recupera e intenta darles como una nueva difusión, ahora que las perspectivas han cambiado, y pues eso, esa es parte de la colección, es el número nueve, y este lo obtuve gratis con puntos cultura UNAM, cuando eres estudiante de la UNAM te dan puntos y te los cambian por libros y cosas culturales, y pues ahí lo conseguí yo. La única de qué trata, es una historia que es autoficción, es la historia de Guadalupe Marín, que era una mujer que vivió en el contexto de la postrevolución, es conocida por ser la esposa de Diego Rivera, odio esto, pero cuando busca su nombre así aparece, fue esposa de Diego Rivera, etc. Pero bueno, además de eso, ella era una mujer muy guapa, se dice que era muy muy guapa y fue modelo, y bueno, hizo muchas cosas, era como muy artística, tenía una visión muy artística de la vida, y escribió, y creo que tomaba fotos, no me acuerdo muy bien, pero bueno, hacía varias cosillas, también cosía, cosía su ropa, y hacía como diseños, o sea, en todo andaba, ¿no? Y bueno, una cosa que era como muy impactante de ella en ese momento, es que era una mujer un poco atípica, porque se salía como de estos estándares de lo femenino y lo que se esperaba de las mujeres, entonces ella estaba como muy avanzada para aquella época, proponía como cosas nuevas, su pensamiento era muy distinto a lo que se esperaba de las mujeres, y era una persona que, a donde quiera que ella iba, pues ella imponía moda, dijera Belinda, y la gente hablaba de ella muchísimo, ¿no? Bueno, entonces, esta novela es una autoficción, aquí ella se representa con el nombre de Marcela, y cuenta la historia de cómo dejó a su esposo, no me acuerdo cómo se llamaba en el libro, pero bueno, Diego Rivera, por casarse con otra persona, que era un poeta, que no me acuerdo cómo se llamaba en el libro, ni en la vida real, Jorge Cuesta, vamos a ver. Sí, Jorge Cuesta, sí, eso, entonces en esta novela cuenta eso, cómo dejó a Diego Rivera, luego se casó con Jorge Cuesta, que era un poeta joven, y luego cómo todo acabó mal con este señor, y ella como para encontrarse a sí misma, hace un viaje a Europa, y en este viaje aprende cosas, descubre cosas de ella misma y del mundo, y luego regresa a México, eso, de eso va esta novela. Ok, debo de ser muy sincera, y la historia a mí me pareció muy normal, una historia como nada espectacular y nada relevante, la leí mucho por el chismecito, cuando supe que era autoficción, pues, aunque no conocía a las personas involucradas, dije, chisme es chisme, y pues la leí, eso, eso me entretuvo como que el chismecito, y vaya que está bueno el chisme, porque deja como muy mal paradas a algunas figuras, a los intelectuales de la época, que son los contemporáneos, que eran un grupo de escritores de la época, que se creían muy intelectuales y muy estudiados y muy elevados y distintos, y que no merecían el suelo que los pisaba, así como se plantea aquí. Eso, pues, lo leí por el chisme, pero la verdad es que no me gustó mucho, no fue como muy entretenido, ni nada del otro mundo. Y bueno, otra cosa que me pareció un poco difícil cuando lo estaba leyendo, no difícil, más bien como tedioso, es que el personaje principal, Marcela, o sea, Guadalupe Marín, tiene muchas contradicciones, ¿no? Por un lado, como ya les decía yo, Guadalupe Marín era como una mujer que era muy distinta a los estándares de la época, de lo que se esperaba de una mujer, pero por otro lado vemos como en mucho de esta novela ciertos pasajes en los que ella reflexiona, y es contradictorio, pero entiendo perfectamente la contradicción, ¿no? Creo que en este camino del feminismo y también de la deconstrucción, constantemente estamos aprendiendo cosas y estamos cambiando de posturas, y la contradicción, pues, es parte de ese aprendizaje, lo entiendo bien. Me parecía un poco tedioso, pero interesante de observar, muy... Me llevó como a plantearme y preguntarme muchas cosas de cómo era el contexto en esa época y qué tanto ha cambiado o no el contexto de México respecto a cómo se ve a las mujeres, eso me gustó. Y sí, también me gustó que es como una especie como de postal del México de aquella época postrevolucionario y de cómo se supone que la sociedad empezaba a ser muy moderna y muy civilizada, pero en realidad tenían como muy arraigados ciertas cuestiones, ciertos valores, y creo que hoy en día, en pleno siglo XXI, estos valores y estos prejuicios siguen estando muy latentes en la sociedad. Eso es muy, muy... pues sí, como aparte de interesante, impactante de darte cuenta que en realidad no ha cambiado mucho la sociedad. Eso, ¿qué más? También creo que está muy padre ver la visión que propone el personaje, la autora, sobre la economía, la maternidad, la sexualidad, muchos de esos temas, cómo se veían en esa época y cómo se ven actualmente. Hay una parte que me gustó mucho, no sé si la encuentro ahorita, pero en la que ella dice que el hombre cree que es superior a la mujer porque él aporta el dinero, el valor económico, pero no visualiza, no valora todo el trabajo que la mujer lleva y tiene detrás, ¿no? Como el cuidado de los hijos, la alimentación, que la alimentación da la vida y la vida es todo. Ya lo encontré, voy a leerlo. Dice, Cuando el hombre se siente diferente y resulta ser superior y la mujer, debilitada, cree no valer nada, el dinero que él aporta nunca es igual a lo que ella hace. No se puede comparar. Parir, coser, cocinar o simplemente gobernar y cuidar la casa y la familia no significa lo mismo. La comida, que es la vida, vale menos que el efectivo. Por eso el hombre está tan seguro de su superioridad y se siente solo con el peso del hogar y por eso busca después la recompensa y el desquite. Entonces, este libro tiene como muchos pensamientos sobre la vida doméstica, la economía doméstica, el papel de la mujer que estaba al cuidado de la familia, cómo por estar al cuidado de la familia se dejaba de lado sus deseos tanto de como superarse o sus deseos, sus aspiraciones más bien, y sus deseos sexuales como que se iban quedando atrás. Era como, eres mujer y tienes que cuidar tu casa y lo que quieras, lo que desees, no importa, solo tienes que dedicarte a eso. Esos pensamientos y esos planteamientos me gustó mucho observarlos. Dejen, reviso mis notas porque luego se me olvidan las cosas. Y también me gustó la crítica al mundo intelectual y masculino. Ella, desde la perspectiva que se lee en el libro, ella critica mucho este mundo lleno, en el que el mundo intelectual y el de poder estaba liderado por hombres que no precisamente estaban al poder por ser inteligentes o tener buenas ideas o ser honestos, sino por el simple hecho de ser hombres. Y también critica mucho como a la intelectualidad, que en aquella época pues era muy clasista. Las ideas de quién podía escribir y quién no, quién podía estar como en los círculos intelectuales y del pensamiento y aportar a ellos y quién no, debido a su origen o su educación. Eso lo critica mucho y me gustó bastante. También, por otro lado, el viaje de autoconocimiento. Les contaba que ella va a Europa y ahí va descubriendo cosas sobre su sexualidad, sobre el placer, sobre lo que desea y lo que no para su vida. Eso me gustó. Aparte, ese motivo del viaje de autoconocimiento es un motivo que me gusta bastante en los libros. ¿Qué otra cosa? Sí, eso en el lado de la historia del libro como tal. Quiero leerles otra cita que estaba bien interesante. Bueno, no encontré esa, pero encontré otra cita que es como la idea principal de todo el viaje de Marcela y todo lo que ella enferma en un punto de la novela, porque no se siente como a gusto con la vida que está llevando y su única meta, creo que en todo el libro, es esto, vivir para ella y por ella. Es lo que les decía aquí a las mujeres, como ahora eres amada de casa y eres esposa y eres mamá y nunca tienes un tiempo para ti misma. Siempre estás como dependiendo de los otros y de la vida de los otros para tu ser, ¿no? Y también ella como que siempre está intentando decirle a los hombres que están a su lado que no porque la vean sola, ella no se puede defender y ella no vale por no tener una persona, bueno, un hombre a su lado, eso también me gustó. Sí, les decía que por un lado se les dañaba por ella haber autofinanciado su libro y buscar que, bueno, pagar la publicación de él y por otro lado ella escribía, era una persona que no tenía una educación formal, no había asistido a la escuela, pero ella como que siempre llevaba el modo de autoeducarse, leer, conocer y como se había casado con dos personas que estaban como en el ámbito cultural, pues ella había aprendido cosas a partir de esto, ¿no? De la convivencia con intelectuales y todo eso. Pero pues quizás la ortografía o las estructuras sintácticas no eran las ideales, las correctas y también se les dañaba mucho por eso, por tener errores y cuestiones como de estilo que eran inadecuadas para lo que se consideraba literatura en aquella época y además, bueno, en la introducción que es de Ana Clara Muro, dice que ella encontró, la primera vez que escuchó hablar de este libro fue en una columna, bueno, hay unas columnas que había escrito Juan José Taboada, ay, estoy como muy desconectada, pero, ajá, un escritor súper famoso y, a ver, voy a buscarlo, sí, Juan José Taboada más bien, ahí en ese, como en esas columnas de crítica literaria y él hablaba un poquito del libro de La Única, pero hablaba para mal, ¿no? Decía cosas horribles de este libro y en realidad como que no le hacía justicia, lo juzgaba por esas cosas que ya les digo y no por si el valor literario o no y, bueno, les decía yo que la historia quizás no es nada del otro mundo, pero a mí me parece muy interesante la perspectiva y la visión porque tenemos muy pocos libros que abordan como el México de esta época desde una perspectiva femenina y creo que hoy en día, pues, hemos aprendido a valorarlos. Eso, es una historia muy normal, pero si tienen interés y curiosidad por el México de aquella época y si les gusta el chisme, pues, les recomiendo bastante. Después leí un libro que sí me gustó mucho y es La Hija de la Costurera de Yeoumana Haddad. Ella es una escritora libanesa y de este libro hace mucho tiempo había escuchado de él y que era muy bueno y que lo recomendaba, no me acuerdo de dónde lo escuché, pero lo puse en mi lista de libros por leer de Goodreads y un día navegando en el Amazon encontré que estaba súper barato y luego fui al sótano y estaba de promoción, estaba como en 70 pesos y en mi tarjeta tenía como 65, entonces solamente puse 5 pesos más y lo compré y ahí lo tenía en los libros pendientes, pero Alberto me lo pidió prestado para sus lecturas del Guadalupe Reinas, lo leyó y le gustó y me dijo tienes que leerlo, te va a gustar mucho y entonces me dio la curiosidad y lo empecé a leer. Y bueno, ¿de qué va La Hija de la Costurera? Es una historia de una familia de cuatro generaciones de mujeres. Esta historia empieza con el genocidio armenio, si me equivoco pongo correcta las cosas acá abajo porque tengo últimamente muy mala memoria, pero sí, empieza con el genocidio armenio y una familia en la que una niña que tenía el cabello rojo y era una niña muy particular que tenía un padre zapatero y una madre costurera matan al padre y la familia tiene que huir porque los están exiliando, los están sacando de las tierras y huye con su madre, con su hermana mayor y con sus dos hermanos varones. Para salir, para que no maten a sus hermanos varones, tienen que vestirse de mujeres y bueno, pasan muchas cosas horribles. Ella pierde a toda su familia, absolutamente toda su familia y luego es adoptada por otra familia que curiosamente la señora también era costurera y bueno, no solamente cuentan la historia de esta mujer, sino de su hija, de su nieta y su bisnieta. Es una historia de cuatro generaciones, todas son mujeres y todas tienen la particularidad que sus nombres empiezan con la letra Q y bueno, me gustó mucho porque me gustan las historias que narran estas historias de familia. Ah, además cada una de las personajes está como inserta en un marco histórico de violencia y de guerra. Sí, pues sí, esta guerra que siempre ha estado muy presente en esta parte del oriente. Cada una de ellas vive en un marco histórico distinto, pero sí, lleno de violencia, del terror, de la guerra, del dolor y del sufrimiento y la muerte. Y tenemos pues cuatro personajes, cuatro personajes que desde su perspectiva nos cuentan la historia. Me gustó mucho porque la autora crea muy, muy, muy bien a los personajes. No ocurre como en otros libros que todos los personajes parecen los mismos. Aquí incluso empiezas con la bisabuela, luego sigue la nieta y cuando pasas a la historia de la nieta se siente así como un corte súper abrupto porque se nota totalmente la construcción de un personaje totalmente distinto y eso en cada uno de los personajes. Cuando empiezas a leer su historia de inmediato te das cuenta como que es otro personaje con otro chip, con otra mentalidad, con otras ideas y otros sentimientos y eso me gustó. La construcción de los personajes creo que es una de las mejores construcciones que yo he leído. No se escucha para nada igual, pues eres capaz totalmente de distinguir unos de otros. Eso es algo que yo agradezco bastante. Vamos a ver mis notas. Tienen cada uno su personalidad y sus voces se distinguen muy bien. Además me gustó mucho el lenguaje poético. La autora, creo que esta es su primera novela y antes solo había escrito poesía. Se nota luego como este sentimiento poético y esta línea poética. Y yo digo, incluso en la traducción se nota, imagínense en la versión original, debe ser muy muy superior. Habla, lo que me gustó mucho es que habla de la muerte, el pesimismo y el dolor, pero con un lenguaje tan bello que, no sé, cómo puede haber belleza en tantas cosas horribles que ocurren en el mundo y tantas injusticias y tanto dolor que pasan muchas veces las mujeres solo por ser mujeres. Eso. Es un lenguaje muy bello, unas metáforas muy hermosas. Usa mucho este recurso de que cada vez que a uno de los personajes le ocurre algo feo, atroz o pierde algo, escribe como una especie de carta de despedida. Las cartas son súper duras, súper emotivas y tienes el lenguaje poético muy bello. Y es, ay no, la primera parte totalmente, a veces quieres cerrar los ojos y ya no ver más. Es muy dura, eso sí es muy dura, pero es tan hermoso que sigues leyendo. Otra cosa que me gustó es que aborda muy bien el tema de los cambios generacionales, cómo cada generación intenta hacer las cosas diferentes a lo que hicieron las generaciones del pasado, pero termina haciendo lo mismo o cosas peores. Esas contradicciones generacionales están muy presentes en el texto. Me gustó también que habla sobre la relación madre-hija y lo complejo que pueden ser las relaciones madres e hijas, a diferencia de las relaciones madres e hijos, en especial en contextos como machistas. Eso y también lo difícil que es llevar las relaciones de este tipo, madres e hijas, por diversas cuestiones. Cada una de las hijas y de las madres que se presentan en la historia tiene como muchos rencores y muchos dolores y cosas como deudas y pendientes de madres e hijas a madres, pero al final como una relación, no sé cómo explicarlo, pero pues sí que es tu madre y tú eres su hija y ahí van a estar, pero lo difícil que es a veces lidiar con todos estos sentimientos como de enojo y de culpa y de dolor, sí, es bastante duro. En algunos fragmentos yo no pude evitar pensar en mi mamá y nuestra relación, que a veces es así como estira y afloja. Eso y creo que a muchas personas, a muchas mujeres les ocurre también esa cuestión. Eso también me gustó mucho. Y bueno, ya fangirle mucho. Es una novela muy bonita, es muy cruda, es muy dolorosa y me gusta porque habla, aborda como la historia con H mayúscula, desde la historia con H minúscula, desde las historias personales, familiares y de mujeres. Eso me gustó un montón. Sí se los recomiendo mucho, creo que vale mucho la pena leerlo. Además, ahorita que está súper barato, pues es un libro muy barato y te va a gustar mucho. Entonces como que no hay, pierden esto. Ah, este libro yo le di 4.5 estrellas de 5. Y por último vamos a hablar de un libro del que yo tenía muchas expectativas porque anteriormente había leído el libro de ensayos de esta autora. La autora es Olivia Teroba. El libro que había leído era Un Lugar Seguro. Incluso yo hice un video y está en este canal en el que yo les recomendaba mucho, me había gustado mucho, los temas que trataba, cómo los trataba, el acercamiento. Había como tocado fibras sensibles en mí y me había gustado mucho. Entonces yo tenía muchas expectativas de este libro. Y bueno, ocurrió que quería leerlo y yo le dije, bueno, lo puse en Twitter y Mónica de Mónica con Acento me regaló el kit que venía el libro de ensayos, ese nuevo libro de cuentos y una bolsita. Y entonces tenía este libro que es Respirar bajo el agua, ahí en los libros pendientes. Y como he dedicado solo a leer los libros pendientes, pues un día lo escogí. Y dije, bueno, es un buen libro, es cortito, se ve chiquito para leer en los descansos de mi trabajo. Y me lo llevé. ¿Y qué pasó? Pasó que no me gustó para nada. Para nada. Empecé a leerlo y leí los primeros dos cuentos y no pasaba nada. Ninguno como que movió algo en mí. Me parecieron súper, súper equis, súper... Sí, sin nada que aportar ni decir. Pero tenía esperanzas de que conforme avanzara, porque a veces ocurre que en los libros de cuentos como conforme ibas avanzando, los mejores son los últimos. Pero no, lo acabé en tres días, no, dos días. Y no pasó nada. En primer lugar, las anécdotas que contaban los cuentos parecían interesantes, pero creo que la forma en que los contaba eran la forma más aburrida del mundo. Eso por un lado. Ocurría que algunos de ellos estaba, como dicho entre líneas, algún suceso, algo importante, pero al final no terminaba de aclararlo y no le daba la información necesaria al lector para completar como la idea. Entonces, en muchos, para mí fue muy ambiguo. Los finales abiertos, eso por un lado eran ambiguos y por el otro lado, se sentían como abruptos. Yo en muchos de los cuentos sentía que la autora se había cansado de escribir, ya no sabía qué iba a escribir y había decidido terminar el cuento. Eso. No usaban la información necesaria para llenar los huecos de las cosillas que se decían entre líneas. Todos los personajes, todos, 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 se parecen. Era como si leyeras una historia tras otra de la misma persona, de la misma persona. No había particularidades, ninguno se escuchaba diferente. Hay personajes que tenían como diferentes edades y estaban en diferentes contextos y todos se escuchaban iguales. Solo uno de ellos se escuchaba diferente porque se supone que era un adolescente, pero cuando lo leí me dio un poco de risa, perdón. A ver, ¿cuál era? Porque era como cuando lees los cuentos de la literatura de La Onda que ya hoy en día como que la forma en la que hablan ya se quedó, pues sí, así, pues súper vieja, ¿no? Es el cuento Aquí y Ahora. Sí, era como una chava que va a un concierto de rock y dice como cosas así como ¡Ay, aliviánate! ¡Nos vamos a chingar una tacha y así! Sí, entonces de repente eso me recordó como cuando lees cosas de la literatura de La Onda que ya el léxico no es tan actual. Eso, ese fue el único cuento en el que yo sentí como un poquito diferente la voz narrativa y la construcción de los personajes tantito ligeramente diferentes porque en realidad todos se parecen muy bien, aunque algunos los narran niñas, algunos adolescentes, otros como señoras más maduras. Sí, o sea, todos se parecían bastante y les digo que era como, sentías que seguías leyendo el mismo cuento o la misma historia. Eso no me gustó. ¿Qué más? En algunos también ocurría que había detalles que parecían, cuando estabas leyendo parecían que eso iba a ser relevante y que iba a tomar sentido al final, pero no, no te decían nada. El cuento que me gustó medianamente, ni siquiera me gustó mucho, la verdad, fue... Ah, el que se llama Respirar bajo el agua, que es el último. Me gustó mucho porque hace un juego con los tiempos muy chido. Empieza a contarlo como cuando la protagonista es niña y de repente estás como leyéndolo, lees como dos parrafitos y el tercer parrafito ya te da como un indicio de que ya creció, que ahora es adolescente. Y lo mismo, dos parrafitos y un indicio de que ya es adulta, dos parrafitos y ya es madre. Entonces, ese jueguito del tiempo me gustó. Eso, ese fue como que el único que medianamente me gustó. Les digo que ni siquiera me gustó tanto porque era el último y ya había como leído como 12, no sé cuántos cuentos son, pero ponle tú que una decena de cuentos malos y ya a esas alturas en el último cuento, yo la verdad ya solo quería acabar el libro, no quería... Ya no estaba tan interesada en ello y eso. Y bueno, por otro lado, leí muchas reseñas en las que decían que guau, que bonito, que aborda como las experiencias. Es que eso sí es verdad. O sea, el libro gira como alrededor de la historia de varias experiencias de violencias, diferentes tipos de violencias que sufren las mujeres y generalmente pues por un hombre. Bueno, en todos los cuentos hay un hombre, un personaje hombre que produce algún malestar, alguna violencia, que ejerce cierta violencia sobre los personajes femeninos y o que es el como motivo por el que sus vidas se truncan, no son lo que deberían ser, acaban mal. Eso es verdad. Eso sí está en la compilación de cuentos, está ahí presente y es bastante notorio. Pero lo que no me gustó es que mucha de la crítica decía que qué chido que se aborden las experiencias femeninas y que no sé qué. Y yo sinceramente sentí como que abusaba de esto, como de hay pobrecitas, nosotras las mujeres sufrimos mucho. Lo sentí de esa forma. No lo sentí tan honesto como sí sentí el libro de ensayos. Como que sentí que es esta clase de libros que publican porque van muy ad hoc con la agenda actual. Eso, eso no me gustó y perdón si a alguien lo ofendo. Porque honestamente, hablando como de lo literario, pues no es nada trascendente, ¿saben? No, o sea, yo acabé de leer el libro y ahorita ya... Son cosas que ya se me olvidaron. Y sí, tengo mala memoria, pero puedo recordar cosas que son verdaderamente memorables. Pero esto no me dejó nada... Sí, ninguno de los cuentos es algo que cuando tú leas vas a decir, wow, esto me va a cambiar la vida. Nada, nada. Son cuentos que no tienen ni... como nada sólido ni tan bien construido en cuanto al fondo ni en cuanto a la forma. Por ejemplo, Furia, yo les decía que fue un libro que en cuanto a la historia quizás no me gustó tanto, pero en cuanto a la forma me gustó mucho. Y dices, bueno, ahí tiene una de las dos, ¿no? Pero en este caso, pues, no se sostenía de ni un lado ni del otro. Y eran, sí, esos libros que como dije al principio, pues pasan sin pena ni gloria. Y me dolió mucho porque yo tenía bastantes expectativas de este libro. Pero bueno, así ocurre. Y ya. Esos fueron los tres libros que leí durante febrero. Según yo, eso iba a ser súper rápido. Ya llevo como 45 minutos hablando de libros. Perdón. Creo que entre menos libros leo, más largo se hace el video siempre. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado y que me cuenten qué libros leyeron durante febrero y que leerán en este mes de marzo. Bueno, cuando esto se publique ya estaremos a mitad de marzo. Pero cuéntenme eso. Y yo les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente. Adiós.